Me ha gustado. Yo sé que en tres días no nos vas a dar conocimiento para poder operar en Bolsani, mucho menos. Que nos vamos a tener que esforzar, estudiar todos los módulos estos que habrá por Internet, las tutorías, verlas todos y habrá un montón de trabajo. Pero las expectativas que tenía del curso son las que yo más o menos tenía previsto. Mi idea es vivir de esto en un futuro. Lo tengo claro. Yo tengo un par de negocios y ocupo muchas horas al día y no quiero vivir así mucho tiempo más. O sea, enseguida que pueda voy a hacer un cambio radical en mi vida. Yo no quiero encontrarme con 65 años y decir, uy, me gustaría haber ido a Ciordo si no he podido ir. No, quiero ir ya, cuanto antes pueda. ¿Qué es lo que me ha pasado en los últimos años? En los últimos años cogí un negocio que es una distributora de galletas y chocolates y entre el COVID y eso me ha atado un poco. Y estoy aquí como encerrado, por decirlo de alguna manera. Entonces, quiero salir de esto y creo que este es una manera de salir de esto y de tener una vida un poco más, no sé cómo decirlo, más feliz. Libertad, sobre todo libertad. Libertad para un día hacer una cosa, que si un día no quiero operar no pasa nada, que si hoy he decidido irme de excursión me voy, que si ahora... Libertad en pocas palabras. Y creo que lo que tú haces en el curso está muy bien y que los próximos meses... Yo tenía una base de conocimiento de todo esto, pero creo que voy a aprender mucho y creo que me va a servir de mucho esto y los próximos cursos que haga, porque yo creo que voy a hacer todos los cursos. Pues será un placer formarte y ver tu evolución y que puedas apoyarte en todos nosotros. Muchísimas gracias, Pedro. Así, por hacer esto. Y Eray, cuéntame. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Cuéntame. En mi caso, pues, estos tres días han reforzado todo lo que he leído de tus libros, de los vídeos que he estado viendo, tanto en la web de Trading y Bolsa para Torpes como en el canal de YouTube. Y también la idea mía es vivir de esto y tengo un montón de ideas en la cabeza de proyectos, entonces lo que me faltaría es la financiación. Y qué mejor manera de conseguir financiación que a través del trading. Y como has dicho también en estos días que tú vives de las rentas, pues, pues, algo parecido de eso es crear esos proyectos que tengo en mente y que no necesitan mi presencia. Así que es solo crearlo y vivir de las rentas, como se dice. Así que también tengo interés en hacer todos los cursos. Qué bueno. El tiempo que me va a llevar, espero que el menos posible para empezar con, pues, a ganar dinero lo antes posible. Eso, ese tiempo lo marcas tú dependiendo del tiempo que me dediques con tu estudio. Sí, sí, yo más o menos estoy en la misma situación de un compañero, ahora mismo no estoy trabajando. Ah, fantástico, no tienes toda la verdad. Bueno, con las tardes estoy estudiando música, entonces también le puedo dedicar tiempo a estudiar el curso básico, pues, bueno, ya me organizo y me dedico todo el tiempo que pueda. Qué bueno, pues, Geray, muchísimas gracias, será un placer. A ti, a ti, muchas gracias. En el camino. Manu, cuéntame, Manu. Pues, bueno, a mí me ha sorprendido mucho lo organizado, que lo tienes todo. Sí, sí. Porque, de verdad, no me esperaba que esto fuese tan, o sea, que lo tuviese tan estructurado el curso y tan bien organizado y todo. Entonces, la verdad es que me ha sorprendido. O sea, yo me apunté aquí porque me había leído un par de libros tuyos y he dicho, voy a ver de qué va esto, un poco. Así que me ha sorprendido mucho. Y el tema es que yo dedico mucho tiempo a la bicicleta. Soy ciclista, me encanta. Y leo mucho. Soy comercial y tengo mucho tiempo. Entonces, creo que voy a empezar a dejar todo de la bicicleta y empezar a echarle tiempo a esto porque veo que hay muchas posibilidades que realmente yo no sabía que podría haber tantas posibilidades aquí dentro. O sea, y me ha sorprendido para bien todo lo que he escuchado en el curso. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, así que muy bien. Bueno, pues ahora nada, dedicarle todo el tiempo que puedas y te veo en el siguiente nivel. Será un placer. Estupendo. Bueno, Alberto nos ha dicho que tiene mucho tiempo libre. ¿Qué te ha parecido el curso, Alberto? Pues, si te digo la verdad, en tres días he dormido seis horas, pero de pura excitación. Me he levantado a las cuatro de la mañana. Bueno, me he levantado. Hoy dormí una hora, le andaba dando vueltas a la cabeza, lo que nos contaron Sergio y Alejandro. Y yo es que mi prometida es uruguaya, mi familia está en España y el objetivo mío de toda la vida siempre era dar la vuelta al mundo. Y ahora, más que nada, necesito un trabajo que me permita goerme. Y este es mi plan A. Yo dejé un trabajo que me remuneraba bien, muy bien para la edad que tengo. Me remuneraba bastante bien, pero este es mi plan A. Y respecto al curso, con lo que te puedo decir es que estoy mucho más confiado hoy que hace tres días por lo que decía Manu. Porque hay un camino a seguir y yo soy muy valedor del método científico, soy pragmático en ese sentido. Hay un camino y nada, a recorrerlo, echarle ganas y horas. Un poco más. Totalmente. Pues nada, será un placer llevarte de la mano, Alberto. A ver si todos nos tomamos unas cañas con el dinero del trading dentro de poco. Cuéntalo, eso cuenta con ello. Rafael, cuéntame, tesoro, que sabemos que tienes ese niño que está al caer. Tienes tanta prisa que te vas a poner a la tope, estás supermotivado. Es verdad que tengo mucha prisa por eso, porque no sé el tiempo que voy a tener después. Y nada, ahora mismo yo la casualidad de que creo que me pusieron, o sea, me dijeron dale al botón F de la radio y pón canal al sub. El día que te escuché y claro, ese día me picó la curiosidad, me metí directamente en la página para ver el vídeo tuyo y sí es verdad que me creó una ilusión, pero claro, una ilusión sin seguridad. O sea, claramente que después de ver estos tres días, tengo la ilusión, bueno, con las nubes, o sea, estoy supermotivado. Y yo creo que estás haciendo mucho bien y si esto sigue la misma línea, yo creo que va a ser un futuro para mí y para mucha gente que conozco que creo que lo merece. O sea, que estoy superencantado y motivadísimo, o sea, que todo lo que pueda echar y dejar de mí, vamos, lo voy a dejar. Nunca he leído un libro y ya he leído un libro tuyo, o sea, soy perezoso para leer, o sea, nunca he leído. O sea, y me he leído, me queda un capítulo del libro tuyo, será el primer libro que me leas. Es una cosa que me hace mucha ilusión, porque mucha gente que no es lectora me dice, ¡Jo, Francisca! ¿Sabes cuántas veces mi padre o mi madre me reñían porque no leía? No consiguieron que leyera nada. Y tú llegaste y me lo he leído todo tuyo. La colección completa. Entonces he conseguido que gente que no lee, lea. Pero estoy supercontenta, porque no es una lectura cualquiera. Quien se lee mis ocho libros actuales, cambia la mente. Simplemente porque la propia lectura te va llevando en formato lógico a cambiar la mentalidad. Y al final, pues un día era un Rafael y a lo mejor un año y medio más tarde, después de haberse leído ocho libros, pues hay otro Rafael diferente. Ya, pues espero ver ese cambio, estoy emocionado por él. Y es verdad que ahora mismo sería un plan B, pero que pienso y espero que sea un plan A y no adentro de mucho tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos. A ti. A ti, un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos.